Me pasa que las escuelas Yo cuando... Ahorita no me gusta Digo si... Ahorita no me gusta Digo si... Digo si... De hoy... Ahora no voy a subir De otra manera no Yo voy a subir Ah, que buena Ah, que buena De ahí De dirección ¿De esa altura más? ¿Es donde está Elvia? ¿La sobranita? Ah, bueno No, no. No, no. No, sí. Se levantó nada. Sí. Sí. Se vuelve hoy en la tarde. Regresa mañana. Ah, muy bien. Me la saludan de parte de su toncaya. Ya sabe quién soy. No, no, no. 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 Vamos a ver cómo se pasó. Pero, ¿de quién habla? De aquí. Un muchacho. Y quien se fue la policía. Sí, ya. Sí. Déjame poner esto abajo. ¿Quién está haciendo trabajo? ¿Quién está haciendo trabajo? Sí. ¿Quién está haciendo trabajo? Sí. Sí. ¿Quién está haciendo trabajo? ¿Quién está haciendo trabajo? ¿Quién está haciendo trabajo? Gracias. 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 Gracias.